Yeah, loco la loca Newey, contra todos los pronósticos, tú sabes, aquí está, mera. Quieren matarme a mí, y dime yo que te echo a ti, quieren eliminarme sin tener motivo, y escucha bien lo que te voy a decir. Quieren matar a los guajiros y tienen más vida que un gato, hay por la loca pa' rato. Quieren atacarme del camino echándome pulbo de sabor, hay por la loca pa' rato. Si no sabes, no te me das zapatero a tus zapatos, hay por la loca pa' rato. Mata a ver, diablo, volviendo y yo no soy ningún novato, hay por la loca pa' rato. Quieren matarme y de repente con la loca un accidente, que si se murieron cinco, que si se murieron veinte. Quiero aclararle a los presentes que solamente se lamenta la muerte de un inocente. Aquí llegó el compadre Clemente, aclarándole a la people que pa' arriba es la caliente. Directamente desde Oriente te digo, con la loca no es por rato, con la loca es para siempre. Quítenme el dedo, quítenme la vista encima, estoy partiendo la tarima. No me meto con nadie pa' que nadie se meta conmigo, y no le debo a nadie que un padrino sigo. Quieren matarme a mí, dime yo que te echo a ti. Quieren eliminarme sin tener motivo, y escucha bien lo que te voy a decir. Quieren matar a los guajiros y tienes más vida que un gato, hay por la loca pa' rato. Quieren sacarme del camino, echándome polvo y sapo, hay por la loca pa' rato. Si no sabes, no te me das zapatero a tus zapatos, hay por la loca pa' rato. Mata pa' el diablo, bol viejo y yo no soy ningún novato, hay por la loca pa' rato. La mala juquicia corre por el tiempo al bluetooth, alegría de mucho mi familia en sufrimiento. Quítense del medio que no quiero invertir, gracias a Dios es que estoy haciendo el juego. Seguro, yo sé que el cuerpo en que el pie, como hay, se quedaron con las ganas cuando lo lamento. Yo lo lamento, ninguno de ustedes va a quedarse con mi haciera, sigo dando palos. Yo no estoy en nada, yo me más tengo a raya, yo no quiero primer lugar, te quiero clasificar y coger medalla. Y es que yo no estoy en nada, si no me meto con nadie, yo me más tengo a raya, yo sigo tranquilo. Yo no quiero primer lugar, te quiero clasificar y coger medalla. Quiero chapearme, matarme aquí y eliminarme, quieren echarme y dar cambie y no sacarme, pero se aquí va caro porque tengo un 10 fuerte que me da la fuerza pa' levantarme. Cuidadito con tirarme a mí, que se puede fuerte y contra mí, que se veía que hizo la ley, hizo la trampa, que se te olvidó, o es que acaso no te acuerdas que el padrino quiso ir. Quiero matarme a mí, y dime yo que te echo a ti, quieren eliminarme sin tener motivo. Y escucha bien lo que te voy a decir, quieren matar a los guaguiros y tienen más vida que un gato, hay por la loca pa' rato. Quieren sacarme del camino echándome polvo de sapo, hay por la loca pa' rato. Si no sabes no te metas zapatero a tus zapatos, hay por la loca pa' rato. Mátame al diablo, volviendo y yo no soy ningún novato, hay por la loca pa' rato. Yo no estoy en nada, déjame aquí, yo me más tengo a raya, en mi sitio. Yo no quiero el primer lugar, tranquilo sin picar, y coger medalla. Yo no estoy en nada, yo me más tengo a raya, yo no quiero el primer lugar, me coger con picar, y coger medalla. Oye, yo sé muy bien que la jugada se calienta, pero déjeme tranquilo, que no me meto con nadie, y el que me busca, y el que me busca, me encuentra. Robinson Aquino, hoy los estiche, AC Radio, Kiki Pro, GPI México, Osorio. De con la loca pa' ti, me, tú sabes, de con la loca pa' ti, you know. Y no te va a gustar. Ja, ja. Yeah. Loco la loca, Newey. Contra todos los pronósticos, tú sabes, aquí está, mera. Quieren matarme a mí. A mí. Y dime yo qué te echo a ti. Dime qué te hice. Quieren eliminarme sin tener motivo. ¿Por qué? Escucha bien lo que te voy a decir. Quieren matar a los guajiros y tienes papitas que un gato. La torla loca pa'l rato. Quieren atacarme del camino echándome polvo y sapo. La torla loca pa'l rato. Si lo sabes no te metas zapatero a tus zapatos.